Despierta Despierta Lo que estás a punto de escuchar no es común por estas tierras Despierta Cuenta la leyenda Que al crear a este hombre Fue modificado genéticamente Para llegar a este mundo con un don en la sangre Hay quienes se atreven a decir que no es humano Y que llegó de otro planeta Que reproduce sonidos extremadamente hipnóticos Y que puede controlar tus movimientos El te llevará a una nueva dimensión Donde lo real se convierte en fantasía Y donde la fantasía Será tu adicción Siente la vibración Siente el sonido y escucha Una nueva era se abre ante tus ojos De ahora en adelante Sabrás que lo único y original Nunca estuvo tan cerca de ti como hoy Y cuando todo termine Esto quedará grabado en tu mente Y lo divulgarás Porque creerás que todo fue un sueño Y que no quieres despertar Pero aquí estaré para decirte Despierta 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 y escucha Despierta 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 Mira, mira, ya tú sabes 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 Mira, mira Mira, mira Mira, mira, ya tú sabes Monday, party Tuesday, party Wednesday, party Thursday, party Friday, party Weekend, weekend, weekend Party Monday, Tuesday, party Wednesday, Thursday, party Monday, Tuesday, party Wednesday, Thursday, party Hui,ré,via,via,via,via,via,via,via,via,via,via,via,via,via Mama, yo paso de todo Todo, todo, 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 todo 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 Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo Todo, todo Todo, 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 todo Todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo 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 ¡Gracias! 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 With you, I've been feeling I'm on top of the world I know you like the world Play me every time you need your favorite girl I wanna be your number one I've got this need inside of me to shine Stop looking back and say still doesn't like time I've been crossing line after line It's time after time to get to this limelight